Horóscopo de Sagitario para hoy, 10 de julio. Hoy Sagitario despertará con un ímpetu que alterará sus inquietudes personales, esto aumentará al recibir el reconocimiento que merece en el trabajo, esto incentivará a Sagitario buscar nuevos retos que le permitan ampliar sus horizontes profesionales para el año. La discordia y envidia crecerán hoy en el entorno personal de los nacidos bajo este signo del Zodíaco. Algunos asuntos de dinero podrían ser la causa principal de esta discrepancia. Aprovechar la alineación de los astros será esencial para que Sagitario se permita abrir sus emociones y llegue ese amor al que está destinado. Habrá nuevas ilusiones que sean el motor de sus sentimientos, que impulsarán a Sagitario ir a conquistar. Si tiene pareja, hoy será un día ideal para dar un paso más a su relación. Será un día cuya fuerza de voluntad será clave para que Sagitario inicie una rutina de ejercicios y fortalezca su salud. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.